Presidente, el día de hoy sale Venezuela de la Organización de Estados Americanos y el pueblo está en la calle bailando, celebrando, en júbilo. ¿A qué se debe esto? Mira, hace dos años, o hace dos años, el compañero presidente Nicolás Maduro envió una carta al nefasto secretario general de la OEA, informándole que ha agotado todos los esfuerzos hechos por Venezuela, de conciliar, de buscar la manera de convivir, era imposible ante la actitud reiterada de la OEA en los últimos 15 años contra Venezuela. Actitud que no es otra cosa que la copia de lo que hizo con Cuba en los años 60. Y Venezuela, en esa carta al presidente Nicolás Maduro, le informa a la OEA que ha agotado todos los esfuerzos, ellos se retiran, nosotros los retiramos de la OEA, dos años después que es lo que establecen las condiciones de ese mismo organismo que nosotros hemos respetado. A pesar de todos los problemas los hemos respetado porque aguantamos los dos años sin irnos, hoy se cumplen dos años y nos vamos definitivamente a la OEA. Es una fiesta popular para la dignidad de Venezuela y para la dignidad de los pueblos del mundo. Una fiesta popular de los pueblos del mundo que celebran hoy con Venezuela. Y organismos como ese ya no deberían estar funcionando. Fueron instrumentos utilizados por el imperialismo para hacer que los pueblos del mundo cumplieran sus deseos. Un grupo minoritario de países que se arrastran ante las órdenes que da el imperialismo. Un secretario general de la OEA que cree que es presidente de un país o presidente de ese organismo. No, él es un empleado de los presidentes. Se ha dedicado a atacar a Venezuela y lo más horroroso que la OEA debería ser instrumento para la paz se ha convertido en instrumento para promover la guerra. Se ha convertido en instrumento para buscar soluciones militares en Venezuela cuando las soluciones en Venezuela deben ser internas y por la vía de la paz. Es un organismo que a pesar de todas las denuncias que se han hecho del injerencismo norteamericano, de la nefasta carta de Obama, de la sanción de Obama inicial, jamás y nunca levantaron la voz para defender a Venezuela y jamás y nunca han levantado la voz para ponerse al frente contra las decisiones de Estados Unidos. Precisamente en el preludio de esta celebración de la salida de la OEA, ayer sancionaron nada más y nada menos que al canciller. ¿Cómo se le da la lectura a estas sanciones nuevamente? Evidentemente les duele mucho lo que hace el compañero hermano Jorge Arriaza cada vez que le toca representarnos y ser voceros de nuestro país en el mundo. La última rueda de prensa, la última intervención en la ONU de Jorge Arriaza fue magistral, donde los desnuda y al imperio no le gusta que los desnuden. El imperio le gusta que los adulen, el imperio le gusta que la gente sea complaciente con ello, que los gobiernos no se han encontrado en Venezuela con un gobierno complaciente, no se han encontrado con un canciller genuflexo, al contrario, se han encontrado en todos los foros internacionales con un canciller y una cancillería y un gobierno bolivariano que levanta su voz, no nos importa la fuerza ni el poder del imperialismo. Nosotros estamos claros que el único camino es el camino de la libertad de los pueblos. Nuestra constitución así lo establece. El que tenga dudas de lo que significa nuestra lucha, nuestra batalla, nuestra pelea de todos los días, lee el artículo 1 de nuestra constitución. Allí está plasmado. No, mire, es que el gobierno, en verdad, no solo son sanciones, las sanciones son los de menos, porque son decisiones ridículas, ridículas, porque lo primero que dicen, y se congelan las cuentas de estas personas en el extranjero, ninguno de nosotros tenemos cuentas en el extranjero. Son sanciones ridículas contra el pueblo de Venezuela, está demostrado. Jorge Arriaza le demostró que más de 30.000 venezolanos han muerto debido al bloqueo, debido al bloqueo, más de 30.000 personas. Debido al bloqueo, sufre el pueblo de Venezuela falta de medicina, falta de alimentos. Es un genocidio que el imperialismo está aplicando contra nuestro pueblo. Lo que nosotros podemos hacer, y es lo que estamos haciendo, movilización popular, movilización en el mundo. Los pueblos se levantan y el mundo se da cuenta de, en verdad, la fuerza con que Estados Unidos se empeñe en hacerle daño al pueblo de Venezuela, solo es capaz de interpretarse y de explicarse si lo realizan mentes enfermas, como son los que gobiernan Estados Unidos en el día de hoy. Han levantado un gobierno ficticio en los últimos tres meses. Dicen que la victoria es de ellos porque tienen un representante ahora con voz y voto en la OEA. En verdad eso no existe. Aquí no hay gobierno de nada, porque eso no existe. No existe. Existen solo las mentes de los que viven en Narnia, aquí. Veamos lo que ocurrió ayer en Maracay. Hoy, a esta hora, tenían una asamblea convocada con bombos y platillos ahí en Chacaito, Soledad. El mundo, ayer un analista internacional contratado por los gobiernos de derecha del mundo, dijo que eso ya no se podía sostener. Un trabajo que se hizo, un trabajo de investigación, no se puede sostener porque es un gobierno en la mente de algunos, en la mente de los que quieren apoderarse de Venezuela, y en la mente de aquellos que no solo quieren apoderarse de Venezuela, sino entregarle al imperialismo norteamericano. Tres meses, cualquiera puede preguntar, ¿cuáles son las obras? Bueno, todos los días, luchar, luchar para que el pueblo de Venezuela sufra más. Adular al imperialismo para que siga sancionando al pueblo de Venezuela. Que siga bloqueándole, robarse la plata de los venezolanos, robarse el dinero de los venezolanos. Se robaron cinco, no solo Estados Unidos, sino sus lacayitos aquí de Venezuela. Se lo robaron, cinco de todos los venezolanos, y un pequeño grupo se lo robó. Se acaban de robar en Colombia, una empresa de polímeros. Un pequeño grupo de Leopoldo López, se lo robaron ellos. Se lo robaron al resto del pueblo de Venezuela. Es mentira, que ellos van a... Lo que produzca eso va a venir para Venezuela, va para los bolsillos de ellos, porque ellos creen que Venezuela es un botín. Esta semana se cumple un día más de la jornada del Día del Trabajador. Y la Asamblea Nacional de Sacato ha dado diferentes acuerdos para tratar de motivar a los empleados públicos a participar. ¿Qué respuestas se le da desde el PSUD y desde el gobierno? Es lo mismo que hicieron con los militares. Recuerda que con los militares, una ley de amnistía. Vamos a perdonar a los que se vayan y apoyen al gobierno de Guaidó, del autoproclamado Guaidó. Le hicieron creer a Estados Unidos que tenían la mitad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aprobaron una ley. La consecuencia de eso es que en Colombia hay un grupo de militares venezolanos, muchos desertores que no tienen nada que ver con lo político, muchos ladrones que no tienen nada que ver con lo político, muchos narcotraficantes que no tienen nada que ver con lo político, que ellos iban a proteger. La consecuencia es que no protegieron a nadie. Y ellos están echando de Colombia a esos venezolanos y a esas venezolanas. Lo otro ahora es con los trabajadores. Aprobaron una cosa loca ahí de protección al trabajador público. Son los anzuelos que le lanzan al pueblo. Pero este pueblo yo creo que ya dejó de caer en esas trampas, cazabobos. De que no, si te voy a proteger. Mentira. Si la primera decisión que ellos van a tener es reducir el número de empleados públicos en el Estado. O sea, irían contra los trabajadores del Estado. Irían contra el pueblo trabajador. Son así de hipócritas. Porque ellos no se gobiernan. Ellos van a cumplir una receta que les van a dar. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y primero ese presidente de la Torta Roja, ha dicho claramente que es un anzuelo el que ha lanzado la Asamblea Nacional en desacato. Los empleados públicos para engañarlo, como engañaron a varios soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy están abandonados. Los jueces que desertaron de forma traidora de la Fuerza Armada, para unirse al golpe de Estado. ¿Algo va a decir? ¿Algo va a decir?